Buenos días a todos, voy a estar hablando más adelante de lo que estamos haciendo con los fondos federales de Medicaid, pero quiero tener una buenísima noticia en este momento para todos nuestros agricultores. Para lo que no sepan, hoy, que era el último día, hoy 9 de septiembre, y conmemoramos lamentablemente el día del ataque a la Torre Gemela, hoy era el último día para recibir los beneficios que conseguimos por la pandemia para todos nuestros agricultores que perdieron sus cosechas. Y esa fecha se acaba de extender, así que significa que ahora todos nuestros agricultores van a tener hasta el 9 de octubre para poder solicitar estas ayudas que son fondos federales disponibles para todos nuestros agricultores que han tenido sus cosechas desde marzo por este asunto de la pandemia. Originalmente, muchos de los frutos que se tienen en Puerto Rico no estaban incluidos, porque también logramos que se incluyeran esos frutos. Así que, ¿qué nos incluye eso? Eso incluye aguacate, plátano, albahaca, habichuela, repollo, incluye la marijena, toronja, guayaba, tomate, limón, china, papaya, parcha, piña, duca, yautía, batata. Así que, y hay otros frutos adicionales, pero estos son los frutos, ¿verdad?, que no estaban anteriormente, que ahora están incluidos. Así que, los agricultores tienen ahora, en vez de hoy, queda el último día, hasta el 9 de octubre. ¿Dónde van a solicitar esto? Van a solicitarlo en la oficina de Farm Services o Servicios Agrícolas del Departamento de los Estados Unidos. Hay varias regiones en Puerto Rico. Si quieren, pueden llamar al 787-294-1613, 787-294-1613. Lo mismo en las regiones del Departamento de Agricultura. Así que, por favor, no pierda esta gran oportunidad de solicitar los fondos que ya están ahí, que se aprobaron los procedimientos para obtener a nuestros agricultores, por la medida de cosecha por la pandemia. Gracias.